Voy a contaros cómo empezó la guerra contra el narcotráfico. ¿Y quién era su jefe? Miguel Félix Gallardo. El padrino. Yo no creo que haya un traficante más poderoso en México. ¿La gente que amarena? Bienvenido a Guadalajara. Félix Gallardo cruzará la DEA por última vez esta noche. ¡Vámonos! Ocúmate de tu negocio, Miguel. Cada segundo cuenta, Kiki, así que... muéstrales lo que no ven. Quédate en las espaldas. ¡Nos quedamos sin tiempo! Esto no lo voy a contar. Pero ¿sabes qué? Tú tampoco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!